Hola lindas, pues bienvenidas de nuevo a mi canal. No puedo grabar con estos niños aquí jugando. Les quiero decir que hace tres semanas me hicieron el sexo surprise, generó gender reveal, revelando el sexo del bebé. Pero estoy decepcionada y triste porque mi hermana no grabó nuestra reacción de yo y mi esposo. Entonces fue un failer. Un failer. Entonces... Estoy triste. Pero, ¿ustedes qué piensan que es? Comenten ahorita, comenten, les doy diez segundos. Les doy para que comenten. ¿Qué comentaron? ¿Niño o niña? Pues... Va a ser... A ver si pueden verlo. ¿Pueden ver? A lo mejor no. ¿Dónde dice? Pero si ven ahí... Si pueden ver ahí... A lo mejor no lo pueden ver, pero se ve ahí lo que es. Ahora se los muestro. Para que miren. ¡Es un boy! ¡Es un boy! Miren, un boy. Como ven, es un... ¡Boy! ¡Ay! Pero... Yo y mi esposo... Pensábamos que era una niña. Todos. Mi familia. Pero... ¡No! Este... Estábamos en shock. Yo lo miraba a él y... Él estaba como... ¿Qué? Estaba como... ¿Qué? ¿Un niño? No estaba segura. 100% segura que iba a ser niña. A girl. Yes. Estaba 100% segura que era niña. Pero no. Les voy a enseñar un... Les voy a enseñar un poquito de lo que yo grabé. Pero eso ya fue después. Pero poquito grabé. Para que vean el color, el color que salió del... El canon, el... ¿Bazú? ¿Cómo le...? Salió del... Del palito. Del canon. Canopy. No sé cómo se llame. Y para que vean el color, el niño. Estaban viendo que es una niña. ¿Voy? ¿Niño? Sí, es un niño. ¿Se puede? ¿Llegaron si blue? Yo tal vez pensé que era niña. ¡Oh, my God! Hola, tenía tres niñas. ¡Tres niñas! ¡Tres niñas! Mimi va a ser la consentida. Más de la única niña. ¿Tú no lo crees? Todavía no lo crees. Todavía no lo crees. Sí, creo. Es un niño. Es guay. Mira todo. Creo que compraron mal. Yo creo que tenía que comprar niña. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡No, no! ¡No, no! ¿Lo borraste? ¡Mumimi! ¿Ya ven? ¿Estás rosita, no? ¿Dónde? ¿Estás rosita? ¡Oh, es rosita! ¡Dice que es rosita! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, aquí hay tortilla. ¡Vayan, mirad ese! ¡Están bien calientitas sus tortillas! ¡Apenas las hicimos! ¡Ahí se ve más abajo! ¡No, me vean su color mejor! ¿Eh? ¡Abajo se ve el color! ¡Es por eso en la ventana de la nieve! ¿En la pizza? ¡Oh, ya hay pizza adentro! ¿No? ¿Dónde vas a comer? ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? ¡No, mi hija! ¡No! ¡No, mi hija! ¡No! ¡Yo quería una niña! ¡Yo también! ¡No! ¡No! ¡No quería llorar! ¡No quería llorar también! ¡No, mi hija! ¡Mi niño! ¡Pero estamos bienvenidos, mi tiquita! Aunque sea niño, yo también lo pregunto. ¡Ya traí mil dólares para los pañales, miren! ¡Así como lo ve! ¡Salud! ¡Padre, no te los pañales! ¡Mil dólares! ¡Aven, mi hija! ¡Uy! ¡Niña! ¡A poco! ¡Niño! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Nada más con que venga bien mi bebé, aunque el niño, mi hija! ¡Les falló! ¡Les falló! ¡Les falló! ¡Hola, frío! ¡Cómo mal! ¡Yo no! ¿O cómo vieron? ¡Blue! ¡Blue! ¡Solió blue! Cuando ya tenía, ya cuando tuve, porque me hicieron pruebas de sangre, entonces ahí ya se podía ver que tenía, ya se podía ver el sexo del bebé, y me dijeron, me llamaron, me dijeron que todo salió bien, que no tenía así alguna enfermedad, ni nada. Entonces, me dijeron que sí quería saber el sexo del bebé, les dije que no, pero les dije que sí se podía mandar a un email, un correo electrónico, porque se lo quería mandar a mi hermana para que ella supiera y ella me hiciera la sorpresa. Me dijeron que no, pero que podía ir en línea a registrarme y poner todos mis datos y ahí me iba a decir, y me iba a decir que también compartiera mis resultados con otra persona. Entonces lo que hice, y se lo mandé a mi hermana, entonces ella supo y ya, me hice la sorpresa. Ya después, eso fue los 18 semanas, ya los 19 semanas, 19 semanas pude ir a mi cita, tuve una cita y me hicieron un sonograma, entonces ahí me confirmaron por segunda vez que sí, iba a ser un boy, voy a tener un niño, voy a tener tres niños y una niña. ¡Tres niños! ¡Tres niños y una niña! Esta. Es un drama boy, drama boy. Hoy tenemos que dar nuestro relax, porque tantos chillidos al día, pero no. No, no. Pues sí, mi niña se entristició, se puso triste porque no era niña y yo también. Me puse triste, pero pues, ni modo, lo que Dios quiera y la verdad voy a querer igual mi niña, mi hermoso bebé. Ok, so, déjenme mostrarles las fotos que me dieron del sonograma. Hoy me van a hacer otro sonograma cuando tenga 28 semanas, entonces ahorita tengo 20 semanas. Y el sábado voy a cumplir 21 semanas, todos los sábados cumplo semanas. Miren, esta es su carita, su carita, sus ojitos, su pancita. Miren. Miren, un boy. Un boy. Un boy, un boy, un boy, un boy, un boy, un boy. Sí. Pero, pues todavía me falta, ¿verdad? Ah, mi fecha de parto es para abril 3. Abril 3. Bueno, lindas, gracias por ver mi video, algo corto, pero quería enseñarles el sonograma y también lo que iba a tener ese niño o niña. Un hombrecito. So, por favor, suscríbete si gustas. Y sígueme en mi Instagram, ¿ok? Sígueme en mi Instagram, que siempre, que casi siempre subo historias de lo que hago, de lo que hago en mi día y todo. Vamos a cambiar. Gracias por ver el video.